¿Cómo están mis queridos estudiantes? Qué gusto saludarlos en este nuevo video Bienvenidos a una nueva revisión aquí en el canal Yo vestido de gala Me puse mi polenita afilada Porque en este video quiero contarte Brevemente, tampoco quiero dar la lata aquí ni que te aburras Pero tengo algo que quiero compartir con ustedes Que puede ser considerado, diría yo, el último recurso Pensando en que ya estamos a prácticamente dos meses para la PAES Y tiene que ver obviamente con FILAT Yo soy un gran fan Y no solo porque si usas mi código en FILAT Te puedes llevar un tremendo descuento en sus cursos Sino además por su contenido Y quiero hablarte el día de hoy un poquito del ultra intensivo Que realmente se puede considerar, diría yo, tu carta final Tu último recurso Pensando en que por diversos motivos Tu proceso de preparación PAES pudo haber pasado por distintos altibajos Si estabas en la enseñanza media Probablemente tus profes O tuviste el beneficio, la bendición, el privilegio De tener aparte un preu Hay, hay harto que sacar, ¿cierto? Y mucho de lo que yo te comparto aquí en el canal Y también en mi cuenta de Instagram Tiene que ver un poquito con fortalecer aquellas cosas Dar datos, tips Estar al día con lo que está pasando Y obviamente FILAT viene a ser un tremendo recurso Me viene para acá, mira FILAT.cl Un tremendo recurso que Pensando en que nos quedan dos meses para la PAES Podría ser tu carta bajo la manga Y que en este tiempo puedes quedar Pero así, mira Preciso Para rendir la PAES Ahora, yo estoy aquí en mi perfil Y yo tengo acceso Como fan de FILAT A mostrarte un poquito Qué onda el ultra intensivo El ultra intensivo Realmente es un recurso Aparte de económico Muy bien pensado y organizado Para rendir la PAES Yo como creador de contenido En competencia lectora Te voy a mostrar ese Porque es del cual yo entiendo bien Pero en FILAT Te puedes llevar El curso que tú necesites Puedes llevarte el de matemáticas El de ciencias O el de historia Eso quiere decir que Esta pequeña inversión Te puede ayudar Exclusivamente En lo que necesitas Y esto está muy bueno Si tú has tenido tiempo Durante el año Seguramente te preparaste Con un pack completo Con todas las materias Pero el ultra intensivo Tiene específicamente Lo que tú necesitas Démosle una miradita al curso Que yo estoy seguro Que te puede ayudar Caleta Mira, la plataforma de FILAT Aparte de ser muy cómoda Muy fácil de navegar Está aquí dividida en dos partes Obviamente el ultra intensivo Que tiene siete unidades Y una pestañita Que tiene ensayos generales Algunos de ellos Están gratis para ti Cuando tú te logueas A la cuenta de FILAT Aunque no hayas Comprado ningún curso Si tú te creas una cuenta En la plataforma de FILAT Puedes tener acceso A algunos materiales gratuitos Que yo espero que ya tengas Si es que no has decidido Dar el paso Pero vámonos acá A lo que me interesa Compartir con ustedes Y que tiene que ver con El ultra intensivo PAES en competencia lectora ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Los contenidos Que tiene La PAES en competencia lectora Y que están organizados De tal forma Que yo siento que podría ser Ese empujón De puntaje extra Que te está faltando ¿Ya? Aquí tenemos Siete unidades Y cada una de ellas Tiene obviamente Un foco de interés valioso Y cinco son las que Realmente se van a convertir Para ti En ese Catalizador Que puede llevarte A Tener el mejor puntaje O ese puntaje Que tú estás esperando Por ejemplo ¿Ya? Mira ¿Qué te cuento? Obviamente acá Tengo el eje cero Que es de introducción Para que tú entiendas Más o menos Qué es lo que te vas a encontrar En la PAES Y lo puedes ver gratis Loggeándote En La plataforma ¿Ya? Aquí hay una serie de videos Que te van a ayudar Y te van a orientar Como una introducción Y además tienes aquí Una pestañita Gratuita de material Cada vez que tú veas Este icono gratis Lo puedes descargar Sin ningún compromiso ¿Ya? Y puedes avanzar A través del mismo eje Pero yo quiero que Te familiarices Voy a volver Con esta página inicial Donde está Lo que tú necesitas ¿Ya? Naturalmente El entrenamiento Es fundamental Y FILAT Ya te ha regalado Algunos ensayos gratuitos Por lo tanto Es el tiempo En el cual tú Debes entrenar ¿Qué te ofrece este eje? Una evaluación Diagnóstica ¿Qué te puede servir Para Entrenamiento? Porque obviamente Los diagnósticos Siempre están pensados Al comienzo De todo proceso De aprendizaje Pero en general Acá lo vamos a perfilar Como un ensayo Que perfectamente Nos puede ayudar Un poquito Tiene 15 preguntas Y nos va a orientar Bastante Respecto a Por ejemplo Cuáles podrían ser Los ejes Que más podemos Fortalecer Y yo aquí Te quiero Presentar cuatro El eje uno El dos El tres Y el cuatro Y aquí tienes No solo una Tremenda cantidad De material Sino también Recursos audiovisuales Que van a ayudarte Mira El primer eje Por ejemplo Yo te lo recomiendo A ojos cerrados Y es el de Estrategias y habilidades De competencia lectora Fíjate Acá En este primer eje Ya tienes Material gratuito Por ejemplo Para la habilidad De localizar Con videos Explicativos Orientadores Con guías teóricas Y prácticas Y sus resoluciones Todos los profes De lengua Todos los profes De lengua Que ayudamos A preparar la PAES Sabemos que este Es un pilar fundamental Conocer y manejar Las habilidades Que te van a evaluar Yo vengo diciendo Desde marzo Que es la base De tu preparación Y Filad Te ofrece aquí Algunas incluso Gratis Sabrosón Ya Obviamente En el segundo Sub eje O la segunda Habilidad De interpretar Aquí Yo siento que hay Un potencial Tremendo Y yo lo menciono siempre Y es Algo a lo que tenemos Que estar bien atentos Porque en general La PAES En competencia lectora Ojo Yo hablo por la PAES De competencia lectora La mayor cantidad De preguntas Están En la habilidad De interpretar Y aquí por ejemplo Filad te ofrece Estrategias Para interpretar Tiene algunas Algunos videos Sobre las inferencias Las ideas principales Ley secundarias El resumen o síntesis La relación entre párrafos Que tenemos preguntas Caladas ahí El título Que también está vinculado Con la habilidad de interpretar Y del propósito comunicativo Que claramente Son preguntas Que históricamente Nos han aparecido En la PAES Estas están disponibles Para ti Llevándote el pack Ultra intensivo ¿Ya? Y como yo he dicho ya Guías teórico prácticas Que son La carnecita Que tú necesitas Para poder Incrementar Ese puntaje Ahora Lo rico que Filad Te incorpora Siempre son estos Ensayitos Son mini ensayos Que por ejemplo Si yo ingreso A este micro ensayo Te vas a encontrar Con cinco preguntas Muy focalizadas Para evaluar Ese sub eje O esa habilidad Y vayamos viendo En cada mini ensayo Nuestros propios Progresos Y podamos descubrir Qué es lo que tenemos Que reforzar Y obviamente La habilidad de evaluar También tiene Un componente Muy importante Dentro de La prueba de acceso A la educación Superior En competencia lectora El gran valor De este material Está en la resolución De las guías prácticas Tanto el contenido Como su ejercitación Además de todo Lo que te ofrece Aquí te vas a encontrar Al menos Una cantidad De ensayos Suficientes Para ir corroborando Tus progresos Yo voy a estar Volviendo aquí Y me voy a venir Una vez más Para ingresar Otra vez Al curso Porque me perdí No, esto Quería volver aquí A la pantalla principal Donde tenemos también Por ejemplo Textos Selección de textos Con Por ejemplo La orientación general Que te va a guiar Para saber Cómo abordar Los distintos tipos De textos Que te aparecen En la PAES Según su situación De lectura Y a este recurso Es importante Porque aquí vamos A encontrar igual Muchas estrategias De cómo abordar Esos textos Los continuos Los discontinuos Y los mixtos Que sabemos que En la PAES Nos van a aparecer Mira Este eje Que tiene una enorme cantidad De material audiovisual Y también de contenido Teórico Y práctico ¿Ya? Guías 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 Aquí tienes muchísimo Material Y esto está buenísimo Y esto está muy bueno Yo puedo continuar E ir avanzando Por cada eje E incluso se va Chequeando Si yo este Contenido Lo descargué Por ejemplo Me va a aparecer Un check verdecito Y yo puedo gestionar Como en un planner Que eso ya lo tengo preparado Ya lo dominé O ya lo hice Y obviamente Puedo ir completando ¿Cierto? Todas mis actividades Y todos mis repasos Mis estudios Mi ensayo Y me cambio de eje Y aquí viene uno Sabrosísimo Que son las tipologías textuales Esto no está gratuito Pero aquí está Uno de los grandes valores Que tiene este ultra intensivo De la PAES Primero En textos narrativos Que sabemos Que nos van a aparecer En la PAES Sí o sí Y aquí nosotros tenemos Una cantidad de material Que realmente a mí Me deja enfermo La tipología textual Narrativa Sabemos que va a aparecer Y sabemos que tiene Contenido Que yo tengo que manejar Saber ubicar Encontrar Y también saber utilizar En beneficio De las habilidades Que me están evaluando Tipologías del narrador Los personajes El ambiente narrativo Los tipos de mundo La literatura puede manifestarse De distintas maneras Y universos narrativos Con distintas reglas Por lo tanto Me sirve un montón El conflicto Pilar central De todo texto narrativo Necesito entrenarlo Conocer muy bien Saber cómo lo puedo encontrar Saber cómo diferenciar Uno importante De uno menor Y obviamente Los personajes Tienen un papel Muy importante Dentro de esta tipología ¿Ya? Material teórico práctico Mini ensayos O micro ensayos Dentro del eje Y textos no literarios Y aquí hay un valor Tremendo Porque sabemos que Es otra patita De la PAES En competencia lectora Textos informativos Expositivos Argumentativos La publicidad La propaganda Los textos periodísticos De los medios De comunicación La tesis Los argumentos Los textos argumentativos En general Ustedes siempre manifiestan Que cuestan Cuestan un montón Por lo tanto Aquí también tienes Un recurso Con su material Todo esto está disponible Para ti En el ultra intensivo ¿Ya? Material guías teóricas Algunos ensayos Y material audiovisual Que culmina Con estos mini ensayos De cada eje Que te van a ayudar Un montón Pasémonos Al último eje Interesante aquí Que tiene que ver Con Potenciar Algunos elementos Vinculados A la narrativa Tipo El tipo El viaje En la literatura Perdón Los tipos de amor Los tópicos literarios Que según el temario PAES Perfectamente Pueden aparecer Manifestados ahí Y aquí también Vamos a tener Una enorme cantidad De videos Explicativos Con guías Teórico prácticas Los tipos de personajes Esto está muy bueno Porque obviamente Hay ciertos elementos Dentro de un texto Narrativo Que siempre nos van a aparecer En la PAES Eso es Una realidad ¿Ya? El último eje Tiene un video final Donde nosotros Consolidamos ¿Cierto? Recibimos nuestras Loas Por haber llegado Al final De nuestro Ultra intensivo Y si te fijas Es una Súper buena manera De condensar Información Valiosísima Para poder Incrementar Esos puntitos Si tu preparación No ha sido suficiente Trabajas Estudias O hay un montón De cosas O simplemente Eres quinto medio Como digo yo Estás trabajando O no Y quieres una Oportunidad nueva De rendir la PAES O te faltó un curso Ya rendiste Prueba de invierno Y te falta Uno o dos Y inscribiste Esos cursos Perfectamente Aquí Puedes Matricular Uno O dos O el que tú Necesites Sobre todo pensando Que nos queda Tan poquito Para la PAES Fíjense Aquí tenemos Cuatro Ultra intensivo En ciencias En historia El de competencia Lectora Que es el que te acabo De mostrar Y también está El de matemática Ya Y esto está Buenísimo Ya En otro video Te voy a hablar Un poquito De los planes anuales 2023 Pensando en el largo Plazo Si esto Si esto es una Carrera Una maratón Quiero que terminemos Este video Con Este truco Mira voy a cerrar Sesión aquí Voy a salir de mi cuenta Y me voy a venir Acá Y te quiero mostrar La papa Mira yo voy a entrar Aquí con una Cuenta Random Mira voy a Venirme aquí Porque creo que Tengo las claves Abiertas Si no me equivoco Mira lo que voy a hacer Voy a entrar Con una cuenta Común y corriente Una cuenta gratuita Sin ningún tipo De De ¿Cómo se llama? De De beneficio Yo entré con mi cuenta Personal Que obviamente Tiene Tiene Habilitados los cursos Ya Vamos a hacer cuenta Que esta es una cuenta Como la tuya ¿Ya? Me vengo acá Ah voy a cambiar La pestañita Ahora sí Estoy aquí ¿Cierto? Estoy en la página De Filad Y quiero Quiero el ultra intensivo Lo quiero Lo quiero Quiero tenerlo Quiero el ultra intensivo Ahora Quiero este curso Quiero aplicarlo Quiero dedicar parte De estos días Que me quedan Me voy a ir a matricular Lo quiero Lo quiero vieja Me lo quiero llevar What? What? Mira Oh 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 wow Tengo acá A ver No mames A ver No mames Del valor Que tienen Históricamente Los intensivos De mitad de año Tú sabes que comienzan Filad Ya tiene un descuento De 231 lucas Obviamente la matrícula Es gratis A esta altura Cáchate Por 124.383 pesos Con el medio de pago Que tú puedas Quieras O necesites Te estás llevando Te estás llevando Un tremendo pack Ultra intensivo Que realmente Te puede ayudar Ya Obviamente El recurso económico Siempre es algo Que podemos tener A considerar Pero yo además Tirirín Te muestro Que si tú pones Mi código PE Guión Oh No sé escribir Profe Renato Y lo aplicamos Ay señor Queda en menos De 100 lucitas Te lleva un descuento Extra De 25 lucas 24.877 Un descuento Extra Que viene Mira así No es malo Con esas 20 lucas Me compro Una polera Una polera Como esta Así de chill Y ahí Por ejemplo Yo siempre trato De compartirles Para quien tenga La posibilidad De usar mi código Y llevarse un descuento Extra Que está muy bueno Pero este ultra intensivo Mira al tremendo Precio que te queda Y este puede ser Tu último Recurso Tu último cartucho Lo que te falta Si quieres Incrementar Un pelín Tu puntaje Realmente La plataforma Filad Con su material Y su curso Está bien útil A mí me gusta bastante La orgánica Que ocupan los profes Y el método Filad Está aprobadísimo Muchos estudiantes Ya están estudiando La carrera Que han deseado Gracias a Filad Y como nos queda Poquito tiempo Perfectamente Este como he dicho Y como seguramente Va a ser el título Que le voy a poner A este video Puede ser Tu último Recurso Espero te haya servido Déjame en la cajita De comentarios Si lo vas a usar Cuéntame O compártelo Tal vez a alguien Le pueda servir Y yo también En mi cuenta De Instagram Estoy siempre Hablando un poquito De los beneficios Y las cosas Que Filad Tiene Para ti Me extendí un poquito Pero era valioso Para mí Poder compartir Ya Descansemos Cuídense Que estén muy bien Nos vemos Gracias Filad Por siempre salvarnos La Paez Adiós